Bueno amigos, aprovechando que estamos sobre lo que es la avenida Francisco Madero, aquí a lo que es la altura del monumento a la cultura, este monumento que da remembranza de la cultura de Napatzingane, y una cosa que nos llama la atención es de la limpieza que se está dando en diferentes camellones, por aquí se encuentra ya parte de trabajadores de aseo público y lo que es parques y jardines, se pueden percatar que están barriendo lo que son las guarniciones, parte de los camellones de las avenidas, pues ahora sí que recogiendo la basura entre tierra y basura. Y amigos, aquí se trata de concientizar, vemos vehículos que a veces transitan a alta velocidad, también pueden ser peligrosos para estas personas que se dedican a hacer este tipo de labores, y no por parte del ayuntamiento municipal, se está trabajando para que las áreas verdes de la ciudad se encuentren limpias, en este caso los camellones, ya estamos en tiempos de asquiaje, podemos observar algunas quemazones, incendios forestales, porque estamos en tiempo ya de sequía, se avecinan los tiempos de calor fuertes en Apatzingán, los camellones necesitan de un buen sistema de riego para poder abastecer las necesidades de agua, en este caso aquí, si usted puede observar, aquí se emplataron unos árboles, y tiene que usted ya algunos con vida y otros que ya totalmente ya se secaron, pues esa consecuencia, de que a lo mejor no tienen el agua suficiente, y aún el problema que se va a venir por la sequía, por el tiempo de asquiaje, pues esto ocasiona más resequedad en los camellones, y ocupa más mantenimiento. Como le digo, estamos observando que están haciendo limpieza, no nomás aquí, en diferentes camellones, y esto, pues, nos llega a la mente que debemos concientizar, no, si usted va transitando y trae una bolsa de basura, o cualquier basura, pues trate de no arrojarla a los camellones, porque ciertas personas se dedican a hacer la limpieza, y si la gente pues tira basura, pues es un cuento de nunca acabar, no. Hay que tratar de tener nuestro frente limpio, en este caso si usted tiene un camellón en frente de su casa, tratar de mantenerlo limpio, regar los árboles, tratar de cuidar, no, y el ayuntamiento pues tratar de que trabaje al 100%, no, en este caso la limpia, y mejora de este tipo de actividades. Ya hemos comentado, el mismo presidente municipal ha comentado que se viene la compra de 5 camiones recolectores de basura, y otros 5 más después, esto ayudará a que Apatzingán tenga un mejor parque vehicular para la recolección de basura, pero también para evitar ese tipo de actividades que algunas personas realicen, no, el tirar basura en las esquinas de cualquier calle, cualquier avenida. Amigos, pues nos despedimos, este es el mantenimiento que está dando Parques y Jardines a los camellones de las avenidas principales de Apatzingán, y que ojalá pues siga esa labor para mantener una Apatzingán limpia, una Apatzingán lúcido, una Apatzingán con una buena sanidad. Me despido, reportando para todos ustedes, Carlos Valencia en la cámara, Jesús Mendoza.